¿Qué es la obra de Obras Públicas? Sí, 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 los llamamos y la verdad que fue un rápido accionar, así que estamos contentos con eso, ¿no? O sea, ahora justamente el intendente nos está diciendo que ya viene máquina de la municipalidad a resolvernos el problema. Bien, ¿y en estos momentos cómo hacen para ingresar al barrio? Porque el ingreso principal está cerrado. Sí, pasa que hay un alternativo que es un acceso privado de un vecino que vive aquí al costado del barrio y es un entablonado con durmientes y también va cediendo, ¿no? Por el tránsito. Bueno, digamos que el único inconveniente que hubo es este camión que quedó atascado en el... Esta mañana, sí, y los otros vecinos que, bueno, tuvieron que dejar los vehículos barados al lado de la ruta y entrar caminando, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!